hola chicos hola chicas como estan? yo soy lauti y les traigo un nuevo video bueno en esta ocasión estoy con mi primo hicimos un video ayer con el bueno ya lo estarán viendo otra cosa si les gusta este tipo de video vlog, con amigos, salidas, juntadas y todo eso déjenme en los comentarios para saber que les gusta así que bueno vamos a terminar los helados y después vamos a salir a caminar una vuelta en la plaza chau y bueno chicos terminamos los helados y bueno vamos a meternos por acá como podran ver muy lindo el parque va al parque, la plaza lindo cariño patinete eso si llegamos a la cifra de cuantos likes 12 likes si llegamos a la cifra de 12 likes cuando podamos los dos haremos un video andando en patineta nos dejo en manos ustedes no, ahorita bueno chicos y bueno si me cae si me cae si me cae y me voy a borrar la mano tampoco somos esposos no es que para si me caigo, te caigo también Gil y bueno, acá andaríamos en skate y bueno, ya di como dijo Loren, 12 likes y en cuanto podamos, los subimos y bueno hola, vos qué decís, yo me compré el regalo de mi hermano todavía no vamos a disfrutar un poco se está llenando de nieve vení, pasemos ah, es la Sofía García vamos para allá y así ay, mi perro de sozallín ojalá que se caiga, que se caiga vení, vamos a hacer parkour vamos a hacer parkour bueno chicos, esto es lo preferido se cayó así que bueno vamos a hacer un poquito de parkour uy ah miseria uy esperá, esperá dale vuelta esperate así que bueno vamos sigamos y otra vez yo venía por aquí por acá y me contó con todo no me di cuenta que estaba en esa escalera me voy a venir por acá y si caíste bueno me gusta mucho lo verde y bueno Laura, ¿en qué decís? ¿que vayamos ahora? sí bueno ya hicimos mucho parkour ahora el último juega la serpiente juega la orangután ahora sí esto sí parkour ah, no salió como no salió para ahora va a parkour ahora pasate de esa parrilla por arriba ¿eh? para pasar la parrilla ¿no? 45 pagopa ese pagopa listo acá mañana hacemos un aceite un aceite ¡wow! una 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 que secador ¿no? acá te puedo jugar una luchita ah, sí está rebueno como la de adentro de la pileta pero en el pasto vamos a hacerle la venganza a mis primas por eh, bueno sigue sí, sigue ¿de qué estás? ah, por acá ¿de qué estás? ¿de qué estás? si llegamos a los 12 likes haré el video en patineta parkour parkour extremo yo, yo lo dejo uy, casi se cae vení, eh o es cosa ajena la agil estoy tirando pecho por el anterior la venganza del anterior video que cuando estábamos terminando me pasó un cachitazo ¡Jerremín! ¡Parkour! ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡Zap! ¡Relax! Así que bueno vamos a empezar la calle ¡Y que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a hacer un vídeo de la Lugia de Clans! ¡Si se ve el Clans! Bueno capaz que... de la Lugia de Clans ...seguirme enterar ¿Papá que es el vídeo? ¡Que nos fuimos a casa! ¡Vamos a hacer un vídeo! ¿Vale? Voy a tratar de subir hoy ¡Ví! 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 ¡Voy a tratar! ¡Estoy muy complicado! ¿Vamos a hacer esto con las dos manos bien? ¿Y con la otra? ¿Cómo haces? Mirá yo ¿Dónde me sale? ¡El fútbol! ¿Vamos a hacer sombrita? ¿Vamos a un perrito? ¡Uff! No veo nada chicos Así que bueno, vamos a entrar a la heladería y chau ¡Chau, chau, chau! Saliendo la heladería Y bueno, vamos a seguir haciendo el vlog ¿Qué te parece? Sí Uy Chicos Cuando me compre la GoPro La GoPro cuando me la compre Voy a hacer más video vlog En pueblos como Corero Asaltando Con amigos No, no puedo hacer parkour Yo me pongo el aparatito de arriba acá Y así ¡Chic! 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 Que de él saqué la idea De hacer un blog ¿Lo compró un poco para tomar? Sí, ya Ya volvemos Seguir ¿Tenemos el cielo? Bueno Es como si fuera tu canal ¿Te querés hacer un canal de YouTube? No, no Bueno 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 chicos, lo convencí de que ha sido Un canal de YouTube Si, mi papi me dejo Porque mi papi dijo que cuando tenga 10 me va a dejar ¿Hacer videos? Sí, igual Le mantenés escondido No Le pregunto si puedo hacer oro Te van a dejar Lo mismo que los míos ¿Eh? Lo mismo que los míos Yo le digo, va, suba videos a YouTube Bueno hijo, es el feliz de la vida Y bueno Mi patrocinador Voy a tomar Ah, que se hacía Power, power, power Es una bebida que me encanta ¿Cuántos minutos van? 9 Así que bueno chicos Espero que les esté gustando Capaz que estoy un poco aburrido Pero cuando tenga la media Vamos a ir haciendo el bote challenge Y bueno Así que Cuando tenga un canal De YouTube Voy a subir un video Con el retizo de Clas Rosal ¿Qué les parece? Ay, bueno Pero Pero Que no sea Bajar arena Uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Se me maté Una mosca En la oreja ¿Una qué? Una mosca Tenés J J Bueno chicos Acá la saqué Bueno, seguimos Juego con estos perros Guarda Guarda con lo que están arriba En el techo Bueno Pasemos Así nos quedamos de la risa A ver yo si quiero el celular Me encanta Bueno Espera Entonces Lleva la Uh Papá Lleva la Pogo Y yo llevo el celular Dale Así que chicos Uh Está para hacer el bote challenge No, no, no Todavía no Después cuando la terminemos Toda Bueno chicos Espero que les haya gustado No, mentira Vamos a seguirlo Y bueno Espero que les esté gustando el vlog Si no les gustó Mala suerte Nosotros con mi primo Nos divertimos Haciendo vlog O no Lolo Nos divertimos Haciendo vlog Si Ah, me escupí Bueno, acá está Uno de los Uno de los perritos Y allá arriba está el otro Así que bueno Yo pensé que se nos iba a caer Que se iba a caer Y allá está el otro Ahora sí que está Mirá Dale, dale, dale Burro He fallado A ver, déjame Soy muy malo Drame Mirá Le erraste, le erraste, le erraste Le erré Pero esta la hago Me cago Si no lo haces Un chavro A ver, para La patura vacía Bueno, vamos, vamos Toma de esto Bueno, sigue 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 Bueno, chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si lo gustó Denle me gusta Y acuérdense 12 me gusta 12 me gusta Y bueno Estamos haciendo el reto De la patineta Así que bueno Hasta la próxima Chao